La Pame Díaz habló sobre esto y comentó lapidariamente sobre la decisión de Katy Barriba y este nuevo trabajo. Voy a decir algo muy personal que a lo mejor puede sonar un poco anticuada para mis cosas. Voy a tratar de decirlo de una forma que no me vea fea. Si yo, Pamela Díaz, en mi situación quedara sin pega, ojo que no es una opción fácil cuando todo el mundo dice es fácil abrir un OnlyFans, no sé si es tan fácil que todo el mundo sepa cómo soy y vean todo mi cuerpo. Son pocos los que lo conocen. Yo siento que la mayoría de las personas que abren estas plataformas o se muestran de manera sexual o no tanto, creo que son personas que no les da un poco para hacer otras cosas. Planteó la fiera y continuó, pero como están siendo sus dichos bastante lapidarios, analicémoslos aquí en el... Bueno, respecto a las declaraciones de Pamela Díaz, es como lo que dije yo y parece que la Dani, cuando hablamos de esto, del tema de no está para hacer otras cosas, nosotros dijimos que perfectamente podría haberse dedicado a hacer qué, qué dijo la Dani, no sé. Uy, así no lo malo me lo pone a mí, ¿quieres que me va a tener? Ya, perdón, no, pero me refiero a que yo por lo menos comparto con la Pamela, que no les da para otra cosa y que lástima que sea así, porque de verdad podría no exponerse ella, no exponer a su familia, no exponer a sus niños y hacer otra cosa. Sí, lo que pasa es que yo no siento que no les dé, yo creo que esa es una frase un poco discriminatoria, un poco peyorativa más que discriminatoria. La Ivá Pamela no reconoce que va a decir algo anticuado para la comunidad. Claro, no, es que yo creo que es peyorativa, porque, o sea, es como, no es que no les dé a la cativarría, si estuvo acá en algún municipio, lo que digo yo es que ella prefiere la plata más fácil, fácil. Eso yo también quiero decir, disculpa, porque en el fondo 7 millones diarios no los va a ganar en ningún lado. La PAME también trabaja y saca las miedras chicas en plataformas digitales y se inventa hacer un programa digital, que Katy podría haber hecho un programa por YouTube, un programa no sé qué, en vez de hacer esto quizá hubiera tenido menos plata, pero igual hubiera tenido plata, pero podría haber hecho un programa, no sé, por YouTube, un programa por no sé qué, y haber llamado por video y llamar a millones de personas. No me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero ¿tanta plata necesita Katy Barriga? Mira, sí. A ver, yo entiendo, Cami, que los abogados son caros, insisto, va a ser horrible lo que voy a hacer porque me va a terminar metiendo en el bolsillo de la gente. ¿Pero qué tanta plata necesita? Su marido trabaja. Por lo bajo, por un caso, sí, 100 pesos. Pero espérame, Dani, los sueldos de los honorables no son sueldos bajos, además, por caso, va a cumplir asistencia a él, por lo tanto, podría hacer otras cosas. Me da la sensación que cuando allí se le entregan la información que la pasamos por alto de que no es, de que la familia, la Vin y León, se separan y se alejan y cortan relaciones, ellos dicen porque no era necesario. O sea, yo creo que hasta ahora ellos, si era necesario económicamente, le iban a apoyar en todo. Obvio, y tengo otro dato. Esta necesidad de ganar siete palos diarios, yo la única necesidad que veo, y hasta en la opinión mía, en el mundo de Michael, es básicamente una necesidad de estar en la palestra mediática, es ser protagonista de lo que sea. Y lo logró. Otro dato también importante, que es que ella no se ha separado de Joaquín Lavín, pero sí están viviendo una crisis tremenda. Bueno, mía, en todo caso, oye, espérate, hay una cosa. Ya, pero medio dato. Espera, por favor, déjame una cosa bien clara. Aquí Katy Barriga nunca ha hablado de una necesidad, porque ella cuando habla de lo que está haciendo, y informa a todos, nos cuenta que ella va a entrar a una página para adultos, dice que ella va a volver a la esencia. Eso dice ella. Ella no está hablando de que no se ha planteado la versión de necesidad. No se ha planteado la versión de necesidad. Ella no está generando recursos y necesita recursos. Y eso es una realidad. Y eso lo sabemos quienes han reporteado. O sea, yo lo haría netamente por necesidad. Pero siete palos diarios. Pero eso es un pensamiento. O sea, es que hoy dije, él sabe. Perdón, pero es que el tema de juzgar, de si ella lo hace por plata o no, creo que es súper personal de ella. Absolutamente. Porque finalmente, no, pero espera, porque finalmente la decisión que uno toma, o sea, es totalmente bajo tu ética, lo que tú piensas, tus valores, lo que piensas con tus hijos, tu manera de vivir, etcétera. Y lo que dice Pamela Díaz, lo dice desde su pensamiento, porque ella también antes dice, o sea, es algo retrógrado y que yo creo que en general, la mayor parte de los chilenos somos más bien retrógrados. O sea, en el sentido de que nos cuestionamos muchísimo el destape de alguien que esté en una... Porque ojo, la Cateri, la Cateri, la Cateri, la Cateri Garriga puede hacer contenido para adultos. Pero ¿quién te dice que ella realmente se va a sacar ropa, por ejemplo? Nadie. No lo sabemos. Si le está gustando la plata, muy poco probable que no lo haga. Yo creo que acá hay una cuestión que es súper simple. Acá existe la libertad y el derecho a trabajar en lo que uno quiera. Sí. Y ahí da lo mismo, acá da lo mismo. O sea, acá el tema en cuestión es, ella puede hacer lo que quiera, ganar siete paros diarios, ganar diez paros diarios, lo que sea. Porque ella puede decidir hacer lo que quiera. Sí. Lo que estamos tratando de dilucidar es lo que pasa, qué es lo que pasa dentro de su familia. Que no le contó al hijo. Porque lo que pasa, lo que dijo Camilísima, que la familia había dicho Julio César Rodríguez, en realidad no fue Julio César Camis, fue Sergio Jara, que es un periodista con mucha credibilidad acá, de los pocos periodistas que tienen mucha credibilidad. Lo que dice Sergio Jara en el material de Televisión dice, yo hablé con Joaquín Lavín y él me dijo que el tema estaba perfecto y que estaba todo apoyado. Conversaba en familia. Una cosa, por eso que él es súper cuidadoso, me dijo, lo cierto es que así como Gisela dice que hay una ruptura interna en la familia, y también tengo información sobre lo mismo, de que efectivamente hay mucha discordancia de lo que dice Joaquín Lavín a lo que está realmente pasando. Y eso es una parte que tiene que ver con Joaquín Lavín, papá, que es una persona política muy importante, muy ligada a los buzleis, y por más que tú me digas que está apoyando a Cativa Riga, te puedo garantizar que hay mucha gente cercana a él, que dice que él está pero muy, pero muy enojado con esto. O sea, una persona que está ligada a Lovus Dei, no puede estar avalando a una persona que está haciendo todo lo contrario. Yo estoy diciendo en el papel, pero lo cierto es que de verdad hay una ruptura interna familiar. Joaquín Lavín Jr. está efectivamente como compareja con Cativa Riga, están consolidados, se apoyan, pero él tiene paralelamente una buena interna con sus padres, y los otros que los primos, y todo lo que significa el conglomerado de la vida. También se dijo de que los hijos, porque textual yo leí ayer, parece, no sé quién fue lo que lo dijo, si alguien me puede recordar, que los hijos apoyaban a su mamá, o sea, que se había conversado, era el gerente de esta página que salió hablando. Sí, pero no es verdad eso, o sea, de verdad. Pero que no es verdad que la Cati le haya dicho eso a él. Sí, no es como que él no tiene que pedir culpa. Él no es responsable. No, 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 pero acá la clave es la siguiente. Obvio que el hijo no estaba enterado a eso. Es mi jefe. No, claro, ahora no enteré. Claramente, la versión de Joaquín Lavín es que todo estaba conversado en familia. Si fue así, ¿por qué entonces Vicente, que tiene 24 años, publica en redes sociales y responde a esta noticia de prensa chilena? Porque no lo sabía. Que al parecer no lo sabía. Ahí está la discusión. Yo porque si Vicente además lo escribe en ese portal, y es importante el contexto que nos da la Cami. Ese es un portal que la mayoría de la gente visita. Camilo González hace un trabajo tremendo en prensa chilena y tiene muchas visitas, muchos likes. Si yo comento algo ahí, yo sé que muchas personas lo van a ver.